Oriol, cuando uno proyecta un monumento, hay muchas variables que se tienen que tener en cuenta, además de lo artístico. ¿Qué tiene que tener en cuenta un escultor cuando hace un monumento? Primero tiene que hacer un boceto, una idea creativa que a otro le pueda interesar también, porque hay una comisión y cuando te piden un monumento hay una comisión ya organizada, que sabe más o menos lo que quiere. Bueno, en ese monumento habla esa comisión, así, realizar ideas, crear esto, el movimiento. En este momento, por ejemplo, estoy haciendo una escultura que representa Don Bosco y Seferino. Y viene la comisión de cura a ver lo que es la, le dice, bueno, mas Seferino, ¿qué es la etapa? Bueno, yo antes de la noche me pasé una película de Don Bosco, que la tenía, que la pude tenerla, para ver el movimiento de Don Bosco, y Seferino no lo conoció a Don Bosco, en cierta forma. Y bueno, todo eso es una cosa de cabeza de un monumento, porque el monumento necesita progresarlo que perdure. No es un monumento hoy día que se hace una cosa estrambolica, que dura unos cuantos años, un palo torcido, pintado, que no tiene ningún sentido, cuando se habla de un monumento, tiene que estar conforme todo. Y, por ejemplo, ¿qué etapa del personaje usted selecciona? ¿Qué estado anímico? ¿Cómo hace para seleccionar? Porque usted lo va a congelar, de algún modo, al personaje. Sí, 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 se puede decir. Tratamos siempre la parte mediana del personaje, ni que sea tan viejo, ni tan joven. Una parte mediana del personaje, que todo lo tiene reflejado en la vista de cada persona. Y, Orio, ¿qué monumento a usted le parece más interesante de Buenos Aires? Los monumentos son muy muchos. Elija tres. Bueno, yo digo, el monumento a Mitri, que está realizado por el escultor... Rubino. Rubino, Eduardo Rubino. Qué bien que te acordaste. Eduardo Rubino, aunque si yo digo mentira, tenía 12 años y lo conocí. Él tenía 83 años. Estaba en el estudio de mi padre, este Eduardo Rubino, de Torino, había venido a visitarlo. Yo estaba haciendo un estudio sobre un pato, un pato. Entonces, Eduardo Rubino vino al estudio y con el bastón me dice, ¿vos sabés el modelo de esto que lo hizo? Yo no, qué sabía, muchachos de 12, 13 años. Lo hice yo, me dijo. Ahí conocí a Eduardo Rubino. Bueno, entonces eligió, el monumento a Mitri de Eduardo Rubino... Mitri, que fantástico. ...está ahí al lado de la Biblioteca Nacional. Exactamente. ¿Qué otro monumento? A Lola Mora, que es la escultora de América. Es Michelangelo de América. No hay otra persona así, como Lola Mora. ¿Y por qué, justifíquelo, por qué, en qué se destaca Lola Mora? Porque como vanguardista no se destacó, precisamente, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Más bien. Lola Mora fue una trabajadora en, qué sé yo, el máximo que puede trabajar una escultora. Ajá. Lo logró mucha figura. Todos dicen cosas de esto y de otro. Claro, lógico, todos tenemos ayudantes. Yo no te digo el contrario. Cuando hacemos un monumento grande necesitamos ayudantes. Y Lola Mora ha logrado un estilo muy bien de Michelangelo. Lo copió a Europa, la copió. Todo le habla mal de Lola Mora, de Roca, este, el otro que hizo. Hizo una escultora aparte y no tiene nada que ver. Claro. Lo que tenemos que mirar es la obra que ha realizado. Sí, sí. Y tiene mucha obra en Argentina. Sí, sí, en Jujuy están ahí las... Jujuy es mucha obra. Sí. Y dígame, ¿qué da uno tercero? Un tercer monumento que le interesa. El monumento de los españoles, ese es fabuloso. Sí, sí. Es fabuloso. Con esos cuatro hilos a la punta ahí que domina en bronce. Toda esa figura gigantesca. Sí, sí. Esto fue muy accidentado el monumento de los españoles. Y claro, yo en París conocí a un viejo, un escultor italiano, que fue a España a trabajar en ese monumento. Sí, a Cataluña habrá ido. Y no lo sé, porque yo era allí, él tenía 17, 18 años. Ahora, ¿no está muy recargado ese monumento, el monumento de los españoles de Agustín Querol? Que dicen que es como un pastiche, ¿no? Que es como una torta de crema. Dicen los que no lo quieren. Claro, exactamente. Siempre hay que encontrar en todos lados, vos lo sabés. Porque ese monumento, contemplando bien, que es un monumento realmente espectacular, que hoy día muy poco escultor puede lograrlo. Muy poco escultor. Así que a mí me gusta mucho. Otro dirá que lo que dirá. Claro. Necesitamos ser justo. Yo trabajo con la escultura moderna, como viste, siempre me encantó. Y vendí mucha escultura. Y me gusta también el clásico. Claro. El clásico se sabe que es una cosa bastante difícil. Hacerlo. Muchos escultores no lo saben ya hacerlo. Ni saben cómo se puede colocar en un busto. Vos lo sabés bien. Creo que te lo he dicho. Claro, porque usted también tiene que calcular la proporción entre el pedestal y el busto. Hay mucho... Claro, en la escultura moderna está bien como está. Vos la haces y rompen pedazos, igual la limpias, está... ¿Qué te iban a decir? Tienes que darle un nombre, nada más. Gracias. Gracias. Gracias.